Bienvenidos nuevamente a La Incrucijada, donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos molesta y todo lo que tiene que ver con nosotros y con nuestra amada Colombia. Hoy tenemos un tema supremamente interesante, que tiene que ver con la Pachamama, la tierra, nuestra casa, que sin ella no seríamos absolutamente nada. Y para eso tenemos una invitada muy especial, Úrsula Jaramillo. Úrsula Jaramillo es bióloga de la Universidad de Antioquia y es ecóloga de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ambientalista, efervescente la mujer. Ella nos va a hablar qué pasa con el río Cauca versus la represa de Ituango. Úrsula, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Teresa. Queremos y estamos así ávidos de que nos cuenten en palabras sencillas y coherentes cuál es la problemática. Porque prima, que la represa, que la energía, que los colombianos, que para arriba, que para abajo, que el río, que entonces la energía se va a vender, que nos va a producir plata, que entonces nos da energía a los colombianos, pero entonces el río se está muriendo y que los pescadores nos tienen que comer. Cuéntanos en detalle cómo es este cuento. Bueno, digamos que es una discusión que tiene muchas aristas y que particularmente cuando se habla de la contingencia que sucede en este momento, que sucedió hace seis meses, se mezcla la discusión con otro tipo de opiniones sobre la construcción de hidroeléctricas que tienen que ver con el modelo de desarrollo que eligió el país, que es un modelo de desarrollo basado en la construcción de hidroeléctricas. Entonces creo que lo primero es que es necesario separar los argumentos o por lo menos en el momento de la discusión, saber cuándo estamos hablando de un efecto causado por la contingencia actual y cuándo estamos hablando de un efecto causado por la construcción de hidroeléctricas, ¿cierto? Entonces, si quieres hablemos un poco primero de qué pasa cuando se construye una hidroeléctrica y qué pasa cuando se construye en uno de los ríos más grandes del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, el país ya decidió o digamos que ese ha sido el modelo de desarrollo en el que nos hemos movido que la generación hidroeléctrica es la base de la generación del país. Hay otras, hay algunas eólicas, hay algunas termoeléctricas, pero la base principal de la generación de energía en Colombia es hidroeléctrica. La discusión tiene que estar basada en cómo ese modelo se desarrolla sin causar efectos en el ambiente o siempre los va a causar o disminuyéndolos al máximo. Cuando se construye una hidroeléctrica en un río hay muchos efectos en el ecosistema. Entonces, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, uno de ellos es que se elimina la conectividad natural de la parte alta y la parte baja del río. Bueno, la conectividad quiere decir que, por ejemplo, los sedimentos, que son los nutrientes que el agua lleva, ya no van a llegar a la parte baja. Los sedimentos se van a quedar acumulados en el muro. ¿Arriba? Exacto, donde yo construyo el muro. Entonces, en este caso, en la presa donde construyeron hidroituango, pues todos los sedimentos que vienen de la parte alta del río Cauca se están quedando ahí represados. O sea, de ahí para abajo ya empieza a no tener... Todos esos nutrientes que el río naturalmente traía. Que es para la tierra, los pescados, para todo el mundo. Para todo. Para todos los seres vivos. Claro, entonces, por ejemplo, los sedimentos son muy importantes para la fertilización de los terrenos aguas abajo. Entonces, en el río Cauca, por ejemplo, la Mojana, que es la planicia de inundación del río, cuando, digamos, en el norte de Antioquia y sur de Córdoba, que es donde las montañas se acaban y el río puede, digamos, inundar una zona plana que hace parte de la depresión mumposina, todas esas aguas enriquecían ese territorio. Y por ese motivo es que esas áreas son áreas... Fértiles, maravillosas. Muy fértiles, en donde se desarrolla agricultura a gran escala. La Mojana es una zona donde se siembra arroz. Fede Arroz tiene allí uno de sus centros más importantes en producción de arroz, ganadería y muchas otras actividades agrícolas. Es una despensa agrícola para el país. Ese es uno de los efectos, los nutrientes. Otro de los efectos es, por ejemplo, la migración de peces. Entonces, en el río Cauca y en el río Magdalena tenemos diferentes grupos de peces. Hay unos que son peces residentes, hay unos que son peces migratorios. Y el pez migratorio por excelencia, o digamos el más famoso, es el bocachico. El bocachico es la base alimenticia de muchísimos pescadores, de los habitantes ribereños de todo el río Cauca, de todo el río Magdalena, de todas estas planicias. Y de nosotros cuando vamos por allá. Y de nosotros también, aquí los que nos venden en los supermercados. Resulta que ese pez, para reproducirse, necesita migrar. Digamos, es un poco parecido al salmón, que el salmón lo hemos visto mucho en los documentales de televisión y esto, solo que el salmón migra hacia el mar. Entonces, es un poquito diferente, pero digamos es como el equivalente ecológico que tenemos en el trópico. Estos peces, ellos viven en las ciénagas. Las ciénagas son como las lagunas que están en la parte baja de los ríos y ellos durante las aguas altas, cuando la ciénaga está llena de agua, están en la ciénaga alimentándose. Entonces comen, comen, comen y engordan. Cuando las aguas empiezan a bajar, se desarrolla un mecanismo fisiológico o digamos se expresa un mecanismo que le dice al pez que tiene que empezar a salirse de la ciénaga, porque la ciénaga se está secando. Y empieza, se va al cauce principal del río, porque las ciénagas están conectadas con el río y empieza a subir aguas arriba. En ese momento se da la maduración sexual o la maduración gonadal de esos peces. Es decir, las hembras se llenan de huevos. Entonces los ovarios de las hembras empiezan a llenarse de huevos y los machos se empiezan a llenar de semen. Ellos vienen gordos porque han estado comiendo y en ese momento se da lo que se llama la subienda, que es culturalmente muy importante. Es fundamental, es hermosísimo verlo. Yo las he visto en el río Magdalena. Claro. Y está en la música y es, digamos, hace parte de la identidad cultural de los colombianos y de los ribereños, la subienda. Pues la subienda es esto, es que los peces empezaron a salir de las ciénagas, porque las ciénagas se están secando y empiezan a subir río arriba. Y ese subir río arriba es para buscar sitios para desobar y tener las crías de cada año. Entonces van las hembras subiendo, van los machos subiendo y cuando encuentran un sitio característico en el río que tiene que tener unas condiciones muy particulares, que son aguas claras, cierta cantidad de corriente y cierta temperatura, ahí los machos liberan el semen, las hembras liberan los huevos y se fecunda en el agua. Y si la velocidad o el movimiento del agua no es el suficiente, esos huevos se van al fondo y se pierde todo el esfuerzo. Entonces la reproducción de este pez depende de que las ciénagas estén conectadas al río y que los peces puedan subir aguas arriba. Entonces con esto, ¿qué hace? Eso se acabó. Claro, entonces cuando se construye una presa, esto es sin hablar de la contingencia, todavía no estamos hablando de la contingencia. En la humanidad estamos cayendo en una cosa gravísima, nos preocupamos más de la tecnología que de la casa, que en la tierra, la pachamama, nos estábamos olvidando de eso. Sí. Entonces, digamos que desde las autoridades ambientales, desde quienes emiten las licencias ambientales, desde los constructores de hidroeléctricas, se sabe que ese es uno de los efectos más graves en la pesca, que es la interrupción de la migración de los peces migradores, porque además del bocachico hay otros que también migran. ¿Qué sucede? Uno esperaría que si en un río se va a construir una presa de estas, haya otros ríos alternos por los que se pueda hacer la migración. O sea, ¿a quién le corresponde tener una mirada territorial o nacional para determinar, listo, vamos a construir una presa en el Cauca, con todas las implicaciones que eso tiene, pero vamos a conservar este otro río paralelo para que por ahí se dé la migración. ¿El Ministerio de Medio Ambiente o no? ¿A quién le compete? Es que ese es el problema. Entonces, quien emite las licencias ambientales es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, que es adscrita al Ministerio de Ambiente, pero lo que yo percibo es que la licencia se crea o se determina pensando solo en un espacio particular, en un sitio específico. No hay una mirada de país, no hay una mirada de planificación nacional. Las cosas no se piensan ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, sino todo es apagar incendios. Así es el Congreso. Qué pena decirlo, pero es verdad. Del Congreso sacan leyes que es para solucionar el problema inmediato del escándalo que hubo, pero nunca se piensa en leyes a corto, mediano y largo plazo. ¡Ah! ¡Gravísimo! Entonces, digamos que para seguir el hilo de la conversación, entonces digamos en un segundo impacto que las hidroeléctricas tienen y que el país lo asume en el momento que decide que ese es su modelo de desarrollo. Y entonces debería haber una institucionalidad que permita disminuir los impactos al máximo y garantizar que la migración de peces, que es el sustento cultural, alimenticio y ecológico de todo el sistema se mantenga. Otros efectos en la construcción de presas es, por ejemplo, la disminución del caudal. Esa disminución del caudal tiene muchas implicaciones ecológicas y muchas implicaciones sociales. Entonces tenemos el río Cauca que... Viene, va creciendo, además en ese punto es cuando está grande. Cuando está grande y muy encañonado. Claro. Trae mucha fuerza, mucha energía que puede ser convertida en energía eléctrica. Entonces, cuando construyo una presa estoy modificando la variación natural en el funcionamiento hidrológico del río que para el río Cauca se conoce como un comportamiento bimodal. Es decir, que tiene dos momentos de aguas altas y dos momentos de aguas bajas. Entonces, dos momentos en que está altísimo, dos momentos en que está bajísimo. Entonces, lo que les conté ahorita de los peces, ¿te acuerdas que te dije que los peces cuando empieza a bajar el nivel ellos salen de las ciénagas y se van a migrar en el Magdalena y en el Cauca? Esto sucede dos veces al año. ¿En qué épocas? Entonces, la época de subienda en el Magdalena y el Cauca es de enero a febrero y la época de Sobe es en marzo. O sea, estamos en plena época de subienda. Estamos en plena época de subienda y la contingencia que está sucediendo, que fueron tres días, que dicen que no tiene ningún impacto, sucede en el momento de subienda. Y luego vuelve a haber otra subienda que se llama la subienda de Mitaca, que es la de mitad de año, que es de menor magnitud, pero también es una migración reproductiva. Entonces, ese caudal o esa dinámica hidrológica se modifica y ya no tenemos tan claramente diferenciadas esos momentos de aguas altas y aguas bajas, porque depende de la generación, depende si Hidroituango va a estar generando con una turbina o con las ocho turbinas. La generación, el número de turbinas con el que genera una hidroeléctrica en Colombia lo determina cada noche, a las 12 de la noche, el Centro Nacional de Despacho. Y dependiendo de cuánto estemos gastando, nosotros en nuestras casas, la industria, en general el país, entonces en ese momento determinan, se abren dos turbinas aquí, de tal y otra hidroeléctrica del país se abren tantas, el sur del país está más seco y el norte está con más agua, entonces generen más en el norte. Digamos que ese Centro Nacional de Despacho toma las decisiones de cómo deben generar las hidroeléctricas. Algunas hidroeléctricas, según la licencia ambiental, tienen unas restricciones o unas reglas de operación. Las reglas de operación buscan, dependiendo del impacto ambiental que se haya determinado, en el momento del estudio de impacto ambiental y del diagnóstico ambiental de alternativas, que es como un proceso en la formulación de la licencia, entonces pueden decir, bueno, no, la represa de Urra, por ejemplo, pueden generar, pero van a tener una cosa que se llama generación en rampa. Y es que no pueden pasar de cinco turbinas a una en una hora, sino que si estaban en la quinta, digamos que estoy poniendo un ejemplo, no es que sea así, pero si están en la quinta, al siguiente día generan solo con cuatro, luego con tres, para no modificar tanto el comportamiento ecológico aguas abajo de las ciénagas. Ah, porque si no se va toda o no va nada, más o menos es eso. Exacto. O se va toda el agua o va muy poquita agua. O cambia radicalmente. ¿Y eso sí lo tienen en cuenta, estos sinvergüenzas? Algunas licencias lo tienen, algunas licencias lo tienen, pero es necesario, yo creo, que hacer un análisis nacional que permita ver cómo la superposición de presas a lo largo de la cuenca Magdalena-Cauca está teniendo efectos que se sobreponen o que se suman. Si yo tengo acaituango, pero también tengo por C2 y por C3 y tengo en el Sinú, hurra, y tengo las del Magdalena, eso sumado puede tener unos efectos catastróficos en el funcionamiento ecológico del sistema. Lo que te conté, que aguas altas, aguas bajas, pero si yo cada día, esas aguas altas y aguas bajas van variando lentamente, entonces las ciénagas van bajando suavemente. Suavemente. No es así de un momento a otro. O no se inunda como uno, una cosa es que llueva y caiga agüita y otra cosa es que inunde la casa. Exacto, es algo así. Entonces el tema es que si yo voy a asumir esa modificación ecosistémica, tengo que tener unas instituciones muy fuertes que sean capaces de minimizar los riesgos ecológicos al máximo. Esto sin hablar de los riesgos sociales y de las implicaciones culturales, emocionales y de todo tipo en las comunidades. Hablando solo de lo ecológico, se necesitarían instituciones muy fuertes que fueran capaces de... ¿De nivelar esto? Claro, de determinar medidas muy estratégicas para evitar que los peces migratorios se extingan, para evitar el tema de todos los nutrientes que se están quedando en un muro. Eso tiene implicaciones complicadísimas. Entonces tenemos eutroficación aguas arriba y el efecto contrario aguas abajo. Abajo nada y arriba todo. Entonces, por ejemplo, ahorita el río Cauca es claro. ¿Cuándo habíamos visto eso? Jamás, porque era amarillo. Claro, el río Cauca, el río Mandalena... Y el río Mandalena son amarillitos toda la vida. Naturalmente son así. ¿Por qué? Por el tipo de macizo rocoso por el que corren, por el tipo de suelo por el que corren y eso ha creado evolutivamente unos ecosistemas adaptados a eso. Tenemos que tener varios programas sobre este tema. Vamos a tocar el segundo tema en un nuevo programa. Y no faltó el tercero, que es el de la contingencia. No, vamos a hacer el segundo y el tercero para que no se los pierdan. Vamos a hablar del segundo tema y del tercero porque son fundamentales. ¿Cuál es la encrucijada? ¿Cómo se va a seguir asumiendo lo que está sucediendo con Hidroituango de ahora en adelante? Desde la normatividad ambiental, desde la institucionalidad y desde los promotores y constructores de este tipo de obras. Porque lo que ha pasado en el momento actual es que se están violando o pasando por encima los intentos de que las hidroeléctricas puedan funcionar y puedan al mismo tiempo disminuir sus impactos de manera importante. Gracias, Úrsula. Estás invitada para el segundo y tercer tema. No te vas a escapar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, la encrucijada. Acuérdense, aquí hablamos de lo que nos interesa a todos. Cuando quieran un tema concreto, quieran venir al programa, este es el espacio de ustedes. Por favor, síganos. Por favor, síganos. Por favor, síganos.